¡Está vacío! No están las papas, no está el dinero. ¡Es una trampa! ¡Agárrenlos! ¡No! Inspectora, necesitamos su ayuda para atrapar a la banda. No soy inspectora, soy actriz. Están ustedes confundiendo ficción con realidad. ¿Usted qué cree, inspectora? Y yo no soy inspectora. ¡Pero quiero las máquinas funcionando todo lo mismo! ¡Como si esto fuera una rey de papitas! ¡Chiquipum, chiquipum, chiquipum! Parte del botín de Lace puede ser tuyo. Hay cinco millones de pesos.